Y para contarles un poquito de cómo fundé Studio Lecino, yo regresé con la idea de empezar a trabajar en una empresa, tal vez en alguno de los arquitectos que yo había trabajado antes, pero empecé a trabajar desde tercer año de la U. Pero poco a poco me fueron saliendo proyectos y cuando me di cuenta realmente fue el destino que dije, mejor empiezo ya algo propio, que al final es lo que todos queremos hacer. Y fundé Studio Lecino, trabajamos arquitectura, diseño interiores y diseño industrial, sobre todo lo que más hacemos es diseño interiores. Y desde que empecé realmente me di cuenta de la importancia de la colaboración entre disciplinas y con profesionales, que realmente lo que hacen es elevar cada uno de nuestros proyectos. Cuando trabajo con Eva y Emma, realmente veo que los proyectos quedan muchísimo mejor de lo que yo los pudiera haber hecho si hubiera trabajado yo solo. Y es algo importante de lo que queremos hablarles hoy, que vean que trabajar en grupo o trabajar en una colaboración siempre lleva a un mejor resultado. Ahorita cedo la palabra a Eva. Gracias, Fernández, mi nombre es Eva, obviamente soy arquitecta, pero siempre tuve mucha inclinación en lo que es iluminación, de chiquita pues me gustaban los empalmes porque mi papá era ingeniero eléctrico, más en mis tiempos pues una ingeniera electricista como que no muy, ¿verdad? Pero cuando estudié arquitectura hice una casa y feo, no me gustó. Entonces, es lo bonito de la experiencia de estudiar algo de diseño, tenemos un abanico de colores donde cada especialidad es válida dentro del área constructiva, no solamente está el arquitecto que diseña, también está el arquitecto que construye, está el arquitecto que se especializa en área estructural y en mi caso, pues mi línea fue la iluminación. Siempre que entro a un lugar yo miro para arriba, a veces me he caído, de chiquita me regañaban porque siempre ando viendo para arriba, pero la idea de poder sentir las emociones de la gente cuando ya es tarde noche es de las cosas que les vamos a hablar, que les apasione lo que les guste y a raíz de eso pues en el 2011 empecé un sueño que éramos muy pocos diseñadores de iluminación, todavía están contados con los dedos de las manos, porque creo que es un canal, es una herramienta para todos ustedes que quiera que no, son el futuro de este país y que van a generar cosas maravillosas, mejores de las que nosotros estamos generando en esta década, ¿verdad? Empieza ER en el 2011, obviamente generando nueva cultura, porque veníamos de que el arquitecto, como se les había enseñado, generaban muchas disciplinas y empezar a especializar a alguien en jardines, alguien en iluminación, alguien en interiores, era bastante complejo y complicado. De esta manera el poder generar equipos disciplinarios como lo que les venimos a presentar hoy era algo muy nuevo. De ahí radica que el diseñador de iluminación puede hacer desde un kiosco, de un centro comercial, como una fachada, como una casa, como un hospital, como un hotel y últimamente, gracias a Dios, hay mucho artista que le encanta que sus piezas estén bien iluminadas de noche. Entonces, es una gama bastante amplia, creo que todos son de arquitectura acá, entonces creería yo que llevarán algún curso de iluminación, pregunten, sean curiosos, es una visión nueva de cómo ver la arquitectura de noche. Y esa soy yo. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y con más que colegas, amigos, ¿verdad? Pues yo iba a estudiar arquitectura, entré en el 2001 a la universidad, no sabía que existía diseño industrial, entonces estando en área común me di cuenta de la abanico de posibilidades que podía surgir en el diseño de producto, entonces me cambié de carrera y la verdad que creo que podría decirles que he sido bastante favorecida porque yo siempre quise estudiar arquitectura y yo entré a trabajar a la firma de In Situ, que creo que algunos de ustedes conocen, y pude experimentar arquitectura, interiorismo, iluminación, la verdad que fue como un máster de todo lo que podía aprender, así que pues tuve la experiencia de obra, como decía Eva, a mí me gusta mucho esta experiencia de obra, entonces creo que pues trabajamos diferentes restaurantes, hoteles, fue como muy diverso todos los proyectos que trabajaron, lo disfruté muchísimo, trabajé ahí 10 años y en el 2012, siempre trabajando para ellos, nos llamaron del Ministerio de Economía para ir a hacer un diagnóstico a comunidades y ver qué podíamos generar para que la desnutrición en los niños pudiera disminuir, entonces el haber ido a hacer todo este recorrido que no fue a Pana ni a la Antigua, sino que fueron a lugares muy remotos y muy de difícil comunicación, entonces me di cuenta realmente de la necesidad que hay, que hagamos algo por Guatemala y toda la riqueza cultural que tenemos, entonces desde ahí fue como que surgió la idea de querer empezar algo propio, que yo desde que estaba en la universidad lo visualicé, así que en el 2015 inicio, inicialmente empecé con moda, pero eso luego fue cambiando y fue que fundé Mayu e Iluminema, yo realmente quería dedicarme meramente a producto, ya no quería saber un poquito de obra en ese momento y en un desayuno me llaman estos dos chicos a decir que tenían un proyecto que querían diseñar a una luminaria, les dije mira, pero la verdad es que me quiero enfocar en otro tipo de cosas, pero fue así que… bueno sí, llegué en ropa de gimnasio y se va, porque yo dije quiero por lo menos dedicarme dos meses a explorar y a reencontrarme, pero no me dejaron, así que junto con ellos surgió el primer proyecto de Iluminema, que fue diseñar una lámpara para un lobby, que yo ya lo hacía en in situ porque mucho de lo que también queremos hoy transmitirle a ustedes, que es lo que nosotros compartimos, es que hay que diseñar piezas que sean para el proyecto, es fácil ir a comprar como piezas a alguna tienda o mandar a traer piezas, pero cuando tú le ofreces al cliente algo que es único para ellos y encima tiene una conexión con ellos, pues los resultados serán mucho mejores. Entonces me gusta muchísimo eso, al trabajar personalizado, en Iluminema cada pieza de luz que hacemos está enfocada al cliente, me gusta siempre conocer qué hobbies tienen, qué los mueve como familia, cuál es el enfoque del edificio al que se le va a diseñar, para que el concepto de la pieza esté enlazado, y no sea sólo una luminaria sino que tenga un significado más allá. Así que ha sido un gusto trabajar diferentes proyectos con ellos, como les digo pues yo sí he experimentado con muchos materiales, vidrio, acero inoxidable, cerámica, textil, la verdad que la gama de materiales es infinita y a mí me encanta que Fernando permita dejarnos ese lienzo blanco para que podamos plantear. Bueno, traemos algunos proyectos en los que hemos trabajado juntos para poder contarles cómo es que funciona toda la dinámica y muy importante decirles y por eso queremos que vean estas fotos, que al final no sólo somos nosotros tres, sino que detrás de nosotros hay un gran equipo de gente, gente de artesanos, carpinteros, diseñadores, gente de obra que nos apoya y que son realmente los que hacen que todo sea una realidad. El primer proyecto es esta casa en el Pulte, el cliente me llamó en noviembre de 2019 y me dijo, Fernando me recomendaron tu estudio para diseño interiores, me encantaría que lo trabajáramos. Perfecto, empezamos a trabajar enero de 2020 y obviamente ya todos sabemos lo que pasó, todo se detuvo, pero cuando se paró el cliente tuvo un problema con el arquitecto que diseñó la casa. Entonces me llamó un día y me dijo, Fernando necesito que no sólo sea de los interiores, sino que necesito que me resolvas la arquitectura, tú y tu equipo se tienen que hacer ahora cargo de toda la obra. Entonces dijimos, bueno, empecemos, verá, suerte que hay trabajo y ahí fue cuando le dije, ok, tenemos que armar un equipo, yo no puedo hacerme cargo de toda la obra, alguien tiene que trabajar toda la parte de iluminación, siempre yo les recomiendo a Eva Rodas de R, le digo, necesito que entre y que entre desde ya para que el proyecto quede como necesitamos que quede. Y al final fueron dos años en los que fue un cliente excelente, gracias a Dios la casa quedó linda, el cliente está muy feliz, trabajamos todo, tuvimos que resolver problemas estructurales, problemas arquitectónicos, al final paramos escogiendo todos los acabados, nosotros nos paramos encargando de todo, pero funcionó, ahora quiere que nos encarguemos de su casa en Río Dulce, entonces creo que fue un proyecto súper exitoso, le voy a dar ahorita la palabra a Eva para que les cuente un poco de cómo ella trabajó la iluminación. Gracias, estamos bien ordenados, pero la idea es que sea un poquito orgánico, si me quieren interrumpir, en este tipo de proyecto, la volumetría de por sí era muy linda, lo que nos encantó mucho es que los volúmenes salían en la residencia, se generaba una fachada, era lo que queríamos mostrar de noche, había jardines alrededor de la casa, que es importante que la gente en esa transición de pandemia, lo que generaba era buscar lugares exteriores, entonces los jardinos fueron bastante positivos en esta casa, se trataron de explotar lo más que se pudo, el poder resaltar las texturas materiales, el poder generar sombras dentro de las fachadas, pues era parte de nuestro trabajo en el área de iluminación, el cómo una viga tipo I, yo creo que todos están relacionados con materiales constructivos, es cómo poder ser algo tan industrial, algo tan acogedor al momento de llegar a su casa. Entonces, en el reto para nosotros en pandemia era ir a las obras, yo me acuerdo que íbamos estilo minimum, o sea, guantes, calcetas, botas, casco, lentes, máscara, o sea, era un poquito complejo poder llegar a obra, como dice Fernando, fue un excelente cliente, pues siempre nos consideró, porque habían tiempos que había toque de queda y todo el mundo salía corriendo hacia sus casas al terminar la reunión, así que creo que es un bonito ejemplo, que ustedes sepan que cuando les apasiona lo que hacen, lleva como resultado este tipo de espacios. Aquí ven unas fotos del interiorismo de la casa, cuando entramos nosotros, cuando empezamos ya dijimos, bueno, teníamos esta gran, la sala principal, que uno entra desde el vestíbulo y es la misma altura, entonces la sala tiene siete metros, dijimos de alguna forma, ya entrando, pensando en diseño, bueno, los muebles, no podemos valernos solo de muebles y texturas, sino necesitamos algo que le dé calidad al espacio, entonces decidimos hacer todo este cielo de madera, y ahí ya entró Eva, a batear con la iluminación y todo, y ahí ven un poquito, a la par del reloj antiguo, se empiezan a ver un glimpse de lo que es la lámpara que diseñó Emma, porque cuando empezamos a ver todos los materiales, ya teníamos definido mobiliario y todo, ya le pudimos hablar a Emma y le dijimos, Emma necesitamos de su ayuda, vamos a venir de un espacio gigante y vamos a entrar al comedor, que igual tiene tres metros, lo que pasa es que con la escala de la sala se siente mucho más pequeño, pero necesitamos que usted cree igual un efecto guau en ese comedor, ahora cuando la gente entra a la casa es increíble ver este espacio enorme y todo, le decimos, no queremos perder la atención que tenemos de la gente, pero lo tenemos que hacer de una forma completamente diferente, con la lámpara, entonces ahí ya fue donde ella empezó a crear. Bueno, aquí son algunas fotos que queremos que vean, perdón, de están las gradas, cómo Eva iluminó las gradas, con perfil en las vigas, tenemos el área de cine, un muro verde. Los jardines verticales en la fachada, y cómo las gradas, bastante modernas, que fueran acogedoras, cómo los espacios interiores, siempre tenerles puntos focales, no sólo en muebles, sino también en el área de iluminación, si se dan cuenta en el baño, la tina era un spot que la señora aquí quería tener en su baño, entonces la cava, cómo dos lienzos de madera y delineados totalmente pueden generar ese tipo de efecto con el color de los muebles, que creo que era como un man que iba al estilo, ¿qué? Man Cave Inglés era la idea, yo quería forrar todo de madera, lo logramos y cada vez le dije a Eva, no quiero así el montón de ojitos de buey, no quiero una iluminación que le quite la atención a ese forro de madera, que al final son varías de madera de un centímetro y se fue poniendo una por una, cada varía de la pared coincide con la varía del cielo y vuelve a bajar del otro lado y hay una puerta escondida ahí que es por la que se pasa al cine, entonces decíamos la iluminación tiene que resaltar realmente esta textura que estamos logrando en el espacio. Y ahí entra Emma. Sí, aquí está. Bueno, pues parte de lo que ya les mencionó Fernando, el reto era hacer como que este espacio que era mucho más bajo, pues siguiera teniendo esa elegancia y esa forma monumental que se venía trabajando en la casa. Si ustedes pueden ver, pues hay mucha naturaleza dentro de la casa, aparte toda la vista que está rodeada la casa en la terraza, son amantes de la naturaleza, entonces es por eso que viene también el concepto, son 300 hojas de vidrio reciclado, todas las hojas fueron trabajadas por la cooperativa de artesanos que está en Cantel. La lámpara no es centrada sobre la mesa, sino que se sale, porque parte de lo que era es abstraer esas ramas de los árboles, entonces no es como demasiado ordenada, entonces la pieza es totalmente asimétrica, acá la pueden ver, y se iluminó con puntos muy pequeños de luz que seguían la forma de la pieza, las hojas no tienen luz propia, sino que fueron estos puntos LED que hicieron estos efectos y que se conducieran al vidrio. La verdad que el vidrio es uno de los materiales que son perfectamente conductores, entonces toda la imperfección de las burbujas, de que ninguna pieza era completamente exacta, pues creería que es algo que le aporta muchísimo a la pieza. Aquel cliente, en su momento, él estaba viendo, es como muy metódico, y estaba viendo que quería comprar una lámpara, y ya fue cuando entramos nosotros y dijimos, no, una casa sí se merece una pieza hecha especialmente para la casa, una pieza única, y realmente lo que dijimos es, EMA lo que va a lograr hacer es realmente una escultura de luz en el comedor, no es una lámpara lo que ustedes van a tener, sino que van a tener una pieza de arte encima de la mesa. Nosotros solo dijimos, queremos algo de movimiento, algo orgánico, usted haga lo que quiera. Te libero. No, y creo que algo tal vez contarles de que, como ya lo he mencionado, fue muy buen cliente, y la verdad que la satisfacción de que ya estando la casa habitada, que ellos la hayan vivido, que nos inviten a compartir con ellos, y saber que le dicen, mire, es que su pieza es la pieza, ¿verdad? Entonces, lo llama a uno, pues, lo llena de mucha alegría y que al final, creo que los proyectos donde trabajamos, yo siempre digo que hay que dejar luz en donde estemos, entonces, creo que la satisfacción del cliente es lo que, pues, nos suma muchísimo. Y solo por apoyar un poquito en esa transición donde el artista de la pieza, el arquitecto diciendo que no le toquen sus paredes de madera, pues, entraba yo a decir, miren, creo que necesitan un poquito de luz, entonces, ya les podía yo apoyar en generar más contrastes, es parte de lo que venimos a hablar, es que cada disciplina en su punto de vista va a tener, obviamente, una conclusión, un pensamiento y una ejecución de lo que está diseñando. Entonces, parte de poder generar un equipo de disciplinas es que ustedes se lleven bien y conocer las fortalezas de cada persona que está dentro de su equipo. Divertirse es lo más agradable de poder trabajar en equipo. Si obviamente pasa algún problema, el poder lo solucionar, creo que es también parte de la fortaleza de trabajar en equipo. Obviamente, las fotos lo reflejan. Siempre va a haber un buen ahorro si hay un buen diseño. Y si ustedes logran poder afinar bien, bien sus diseños, la ejecución, el presupuesto y obviamente el resultado va a ser el mejor. El siguiente proyecto lo llamamos la Casa del Sol porque el cliente no es guatemalteco y tiene… Enloquecido. Que le fascinan los soles y tiene como 30 soles tallados en madera con colores que tenía regados por toda la casa. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ordenémoslo y le pusimos la Casa del Sol. Como les contaba, este cliente es extranjero, ama Guatemala y sobre todo ama el color. Como vieron en el proyecto pasado, el interiorismo tenía madera, colores neutros, grises, ¿verdad? Eso, yo como diseñador y como arquitecto me identifico mucho con los colores neutrales y es normalmente lo que más… Sí. Lo que más manejo. Entonces, este cliente le había hecho su apartamento aquí en Guate y le dije, va a ser como un apartamento en Nueva York, entonces tenía forros de madera y cabalmente colores neutros, texturas, linos y todo y me dijo, me encanta, está lindo, gracias. Y a los años me llama y me dice que yo la Casa del Puerto pero ahora sí quiero color. No más beige, no más gris, quiero color. Y fue un gran reto realmente porque es algo que normalmente no manejamos y lo primero que le dije es, bueno, pero entonces todas las paredes van a ser blancas. Y él venía de una casa que tenía paredes fusias, tenía paredes amarillas, anaranjadas y todo que no me quería aceptar las paredes blancas, pues le dije, no, si vamos a poner color, lo vamos a poner de una forma diferente. Para nosotros esto fue, este es un ejemplo del área, la Casa de Cien Marinas del sur, entonces, solo nos pidió los interiores de las habitaciones y áreas sociales y otra vez le dije, ok, para trabajarlo necesitamos un equipo. Bueno, entonces fue, Eva, Emma, las necesito conmigo, vámonos al puerto a ver la casa. Y nos fuimos. Y nos fuimos. Está la idea, aquí todos los muebles, realmente sí, todos los muebles se mandaron a hacer aquí en Guatemala, mandamos a pedir las telas, la alfombra la trabajamos con un diseñador mexicano y se mandó a hacer a la India, le dimos todos los tonos que queríamos trabajar y realmente el cliente cuando lo vio estaba extremadamente feliz, no podía creer la cantidad de colores que le habíamos puesto dejando las paredes blancas. Aquí son muestras de la misma sala y en los cuartos también, yo ahí le dije, ok, yo esto, le dije, no lo puedo trabajar solo, entonces le dije, Emma, yo necesito su ayuda, lo único que le dije es tenemos que poner color, ella había trabajado en otro proyecto, la cerámica y me encantó a mí, le dije, se me está ocurriendo poner cerámica en las cabeceras para hacerlo diferente con color, pero ahí usted haga lo que quiera. Pues justamente, pues como ya dijo Fernando, el color no es, bueno, ahora ya veo que el color llena de vida. Entonces, bueno, para nosotros a diferencia de Fernando estamos acostumbrados a trabajar con muchos colores, entonces creo que fue un proyecto que para nosotros fue aplicar todas las texturas que podemos trabajar, todos los azulejos son azulejos pintados a mano, se diseñó un patrón diferente, bueno, mismo patrón pero con paleta de color diferente para cada cuarto, los cojines como vemos acá en la fotografía son hechos en telar de cintura y telar de pedal, luego al frente están estas lámparas de pared que están hechas en fibra de bambú con hilado de hilo de algodón también en los mismos colores, como vemos todo era blanco porque ya con toda la explosión de color, los techos también blancos, lindos con la iluminación acá, tal vez le hablas tú un poquito de la iluminación porque en este caso aparte que le encantaban los soles le encantaba el color le fascinaba la luz entonces era un cliente que quería 100% o 120 de luz se sobredimensionó al momento de calcular los luxes por área de cada habitación se tuvo que manejar bastante temperatura de color para que obviamente los colores que el arquitecto y en el punto focal creativo se pudiera generar ese contraste de luz dentro de un área de color y de por sí ustedes sabrán que la luz obviamente cuando hay un color absorbe entonces cada vez que ustedes vayan a diseñar algo con bastante color tienen que pensar que en iluminación ustedes tienen que sobredimensionar un poquito más ¿verdad? Obviamente las lámparas diseñadas por EMA siempre tratamos de poderle decir mira estos watts son muchos pocos puedes atenuar ahora se ha vuelto una máster con automatización de lámparas porque ella las atenúa muy bien pero la idea es poder volver cada área acogedora entonces si bien bueno este creo que es el cuarto preferido si bien cada cuarto era mismo patrón y diferentes combinaciones de colores no sé Fernando quiere agregar algo acá no que fue también fue muy interesante y creo que es hasta un poco triste que es un cliente que necesitamos de un cliente extranjero para que realmente nos aceptara tanto producto hecho en Guatemala o sea cuando le dijimos la cerámica va a ser hecha aquí en Guatemala por artesanos en Atitlán los muebles van a ser hechos en Zumpango por un carpintero son laqueados a mano los pies de cama todos los cojines se diseñaron específicamente para este proyecto y son hechos en diferentes regiones entiendo él estaba fascinado de que él iba a poder tener tanto producto hecho a mano en Guatemala entonces es algo que nosotros sí en cada proyecto estamos tratando de meter de alguna forma y decirle al cliente que se atreva que confíen que nos deje proponerle cosas hechas en Guatemala pero que también sean cosas de calidad y es algo que ir cambiando un poquito la mentalidad de los clientes con eso y tal vez aquí bueno aunque no es mi área pero si ven en los baños pues se quiso pues algo muy sobrio ¿verdad? el mueble que se trabajó que fue diseñado por la oficina de Fernando y se metió en las paredes y este color porque él como dijo Fernando él mantenía estos colores en toda la casa entonces quisimos que en el baño estos colores que estaban dentro del cuarto resaltaran entonces creo que fue un buen detalle ¿verdad? para mantener lo sobrio que se tenía del piso que ya tenía la casa anteriormente este es el cuarto principal él es amante del coral y el rojo así que si ven pues el cuarto de él es una explosión de color hubieron piezas que se mantuvieron que él ya tenía y aquí quisimos como romper todos los colores cálidos con un verde lima que es uno de los colores preferidos de Fernando también y que pues creó ese contraste bastante interesante en tema de cerámica pues también se le hizo una vajía nosotros en Mayú pues diseñamos diferentes vajías en combinación de colores esta se diseñó específicamente para este color nuevamente el coral los turquesas el amarillo pues estuvo muy presente en esta vajía en este caso el rancho era un área social como muy importante para él porque él lleva mucha gente a cenar entonces en ese momento ahí todavía no estaba el ventilador pero había un gran ventilador que solo estaba en ese búngalo y cabalmente se trabajó con Ema todo lo que eran las pantallas ella va a explicar el material pero la idea es que ustedes puedan ver que algo artesanal también se puede ocupar en el exterior media vez la aplicación sea la que se necesita en el área y en nivel de iluminación se generaron dos planos de luces la foto no sé si la logran ver bien pero el aro del contorno del bungalow tiene una luz y la lámpara como tal tiene otro de manera de que el cliente pudiera manejar dos escenas diferentes una luz indirecta y una luz de área ¿verdad? Bueno para contarles es como lo decía Eva es bien importante que cuando nosotros estamos diseñando un espacio los materiales sean sostenibles en ese espacio que se está trabajando entonces acá las pantallas son tejidas en plástico reciclado que son las canastas de mercado que encontramos y que han estado mucho en tendencia ¿verdad? que todo el mundo lo usa es esta misma técnica solo que en esferas de tres tamaños diferentes luego toda la estructura fue de madera porque como bien lo decimos pues aquí específicamente en Guatemala con la sal que tenemos todo se deteriora muy rápido entonces son materiales que van a tener una habilidad pues durante más tiempo nuevamente los colores aquí pues si tratamos de solo mantener como un poco el coral y luego si mezclarlo con colores neutros para que no fuera tan contrastante con el techo ¿verdad? entonces aquí entramos otra vez a la iluminación que son jardines en este caso pues obviamente en la playa siempre hay palmeras arecas jengibres yo le llamo vegetación media baja y alta entonces la idea de todos estos jardines es que ustedes pueden ver que con una buena iluminación ustedes pueden generar texturas ambientes consolidados le llamo yo que pueden servir de transición pero a la vez armonizan la fachada de la casa o del edificio y también genera una sensación de que ustedes sí quieren pasar por ahí o sea si esto hubiera sido un paseo de 20 metros les puedo jurar que todos pasan por ahí porque se siente agradable que un jardín esté bien iluminado esto se acopla también a ciertos volardos que siempre los propongo en los jardines densos o muy grandes para que el caminamiento de noche sea agradable para las personas acuérdense que nosotros venimos a crear espacios para las personas para los seres humanos y de ahí tenemos lo que sería el design house yo no sé si todos fueron o si algunos fueron fue una casa que se intervino en zona 14 y si no les contamos en esta casa era creo que de los 70 si no estoy mal era una casa de los 70 donde invitaron a varias firmas de arquitectos diseñadores de jardines de iluminación de automatización artistas y obviamente ciertas firmas de diseño de interiores esta vez nos tocó colaborar con dos grandes diseñadores de interiores que una es Fer Fernando González y el otro es Eric Ledoa de In Situ y obviamente con las piezas de arte de EMA que para mí son un arte porque son hechas a la medida y ahí entra Fer en design house el tema que nos dieron era Guatemala entonces nosotros nos tocó el espacio de sala y comedor y lo que queríamos era lo que les hablaba hace un rato poder enseñarle a la gente de que se puede tener producto hecho en Guatemala y que sea producto contemporáneo que sea producto de calidad y producto también diferente aquí trabajamos la sala y el comedor con un módulo de diferentes piezas la idea era poder armar algo y poder desarmarlo la sala era modular poder moverla si era una sala grande se podía tener todo junto o separado para espacios más chiquitos igual el comedor por eso el comedor dijimos design house es un espacio que le dan a uno para experimentar entonces dijimos bueno por qué quedarnos con una forma convencional de comedor usemos la idea que ahora los espacios son mucho más pequeños entonces dijimos bueno un comedor que si uno junta diferentes piezas puede volverse una mesa grande pero también si uno tiene un espacio pequeño uno solo puede comprar una pieza y ese es su comedor entonces ahí pueden ver un poco más la forma pensando en que no solo las casas grandes y todo tienen que tener buen diseño sino que un espacio pequeño también darles nosotros la oportunidad a que pueda ser diseñado pueda ser hecho quisimos trabajar todos colores neutrales para contrastar un poco la idea de que todo el producto guatemalteco o hecho a mano o artesanal de alguna forma está lleno de colores y es siempre una explosión de colores y ahí fue cuando entonces le pedimos a Mayú e Iluminema que nos apoyara sí creo que era un proyecto que era full concepto guatemala inspirado en mucho si ve mucho de las formas son también las estelas mayas y quisimos como que explorar mucho que fue parte del concepto que ellos tenían pues cómo no iba a estar yo con mis dos diseñadores preferidos entonces acá como dijo Fernando toda la colección que nosotros fue igual todo en crudo la cerámica fue toda en blanco ¿verdad? entonces se puede ver que para una casa pues contemporánea al tener creo que no se ve entonces que en una casa de ciudad también pues algo neutral funciona perfectamente bien en el tema de las lámparas quise como salir de que todo es pendular ¿verdad? que muchos de los proyectos que he trabajado están en el cielo entonces la idea fue acá empezar con una propuesta diferente entonces fueron este detalle en columnas y los que vemos de lámparas de pie entonces esto las piezas se llaman caminantes y ven las diferentes alturas porque es como el recorrido ¿verdad? que vamos dando nosotros conforme al tiempo el material es resina entonces se buscó que fueran piedras ¿verdad? que fuera como el concepto de piedras naturales entonces hay unas traslúcidas hay otras que tienen lámina de plata como cabal de cómo el material se va descubriendo ¿verdad? que conforme hemos ido avanzando como seres humanos todo esto ha ido pasando y luego el color y luego el color como marrón que era pues como simulando un poco el barro que es muy propio de nuestra cultura también entonces fueron creo que fueron como 12 de estas piezas que se instalaron en diferentes posiciones para complementar un poquito con Emma desde que centró al espacio vimos que habían bastantes lalis entonces se decidió que se quería un cielo bastante liso me recuerdo yo fue parte de la solicitud entonces ustedes van a ver claramente hay una foto del comedor donde se mira el diseño de la iluminación totalmente limpia en el cielo pero resaltamos toda la ventanería con strip con perfiles que los que se queden al taller van a poder ver un poco de eso y Emma interactuó con las lalis y pudo hacer esos diseños orgánicos que obviamente tenían iluminación lo importante de esto es que ustedes como diseñadores puedan ser curiosos con texturas con materiales explorar no sé si por aquí está Pepe perdón el arquitecto José Palacios no sé pero él me acuerdo que los primeros proyectos que trabajamos con él él interactuó con un barro entonces no sólo es a nivel muebles puede ser a nivel material constructivo en el que ustedes pueden interactuar y esto es lo que tanto la creativa en producto como el arquitecto representan en este tipo de espacios y nuestro trabajo los que iluminamos es poderlo mostrar ¿verdad? es parte de complementar el diseño de Emma en las lámparas en esta vez había una palmera cabal saliendo de la casa del design house y yo siempre me gusta como que hayan puntos focales de noche un ejemplo entran a una casa y el punto focal puede ser el comedor como lo vieron en la casa del pulte un ejemplo en el design week cuando ustedes entraron que estaba sala comedor pues el punto focal eran las lámparas de Emma en las lalis y en los jardines siempre han visto que ponen ciertas esculturas pero yo soy pro de la gente joven y yo sé que ahora todo es tecnología ellos me molestan pero sí creo que las tendencias vienen así y esta intervención fue un mapping creo que no va a salir el video pero las hormigas caminaban en el tronco entonces lo que pasaba es de que en el jardín miraban la vegetación con verde y en el tronco las hormiguitas cambiaban esto se hizo con una empresa muy conocida se llama Blechur ellos fueron los que hicieron el mapping del tronco se hacen con lentes especiales para poder generar este tipo de mapping sobre cualquier textura en este caso fue sobre el tronco de la palmera que si es diseño de iluminación si lo es porque de noche se mira con luz este proyecto es el lobby bueno realmente trabajamos todo el edificio realmente es un edificio no busan zona 14 aquí yo trabajo mucho con una constructora que se llama Premier Properties a ellos les vemos la asesoría en arquitectura en fachadas interiores de apartamentos les vemos los lobbies y las redes sociales y ya desde hace algunos años trabajamos otra vez las mandé a llamar para que trabajáramos juntos porque como les digo los proyectos solo mejoran cuando uno está colaborando con un equipo y aquí hay algunas fotos del lobby donde Emma se encargó de la lámpara bueno este cliente fue por quien yo rompí mi tiempo de reencontrarme y la verdad que han sido siete años que seguimos trabajando juntos es un cliente que tiene muy específico qué es lo que quiere el estilo bien determinado su esencia también entonces con ellos siempre va a ser mucha cantidad de unidades aquí creo que hay sí creo que también como como trescientas más o menos hojas ya habían pedido treinta aquí hicimos la combinación de que algunas tienen luz otras no porque a veces también hay presupuestos que tenemos que respetar entonces jugamos en función de eso también no es de que porque mi pieza está diseñada de esta forma tiene que ser así pero al final el presupuesto es algo que determina mucho nuevamente son hojas de vidrio sólido transparentes aquí hay en tres tamaños en el proyecto pasado todas eran del mismo tamaño aquí sí manejamos tres tamaños diferentes y si ven pues todo el espacio era muy lineal entonces buscábamos algo que rompiera estas líneas rectas entonces son como esta se vieron diferentes curvas que atraviesan todo el lobby incluso hasta la sala de no perdón la sala de de la administración ajá porque se veía desde afuera entonces la idea es de que se viera una pieza totalmente continua que atravesara todo el edificio pero cuando pasen por ahí la van a poder ver porque es inevitable no verla ok de este edificio lo que tengo que mencionar es que era para un segmento bastante moderno para lo que es la desarrolladora experimentaron perfiles que es poder resaltar obviamente la arquitectura y los espacios van a ver perfiles yo leo en el cachete de la viga pero literalmente es como el borde de la viga perfiles suspendidos obviamente perfiles en toda la parte de atrás o el remate de de la pared como van a ver ciertas luminarias que van a bajar y van a hacer acentos como en el comedor como les comentaba o en las las mesitas de la sala como resaltar la obviamente las piezas pinturas que tenía este era el showroom en este caso como pueden ver el co-working algo bastante industrial cuando yo llegué con la idea no todos los tubos tienen que llevar luz se me quedó viendo como así lo que queremos es que se puedan trabajar los cielos ordenados con ciertos tubos y que de un tubo pues se coloquen las luminarias resaltando la estructura obviamente con los perfiles hacia arriba y que se mire una estructura industrial bien terminada que es lo que mucha gente cuesta un poquito resaltar texturas delinear colores el poder asentar cada cabina este espacio tal vez Fer nos puede explicar bien cómo funciona el co-working aquí la idea era crear un espacio donde todos los residentes del edificio pudieran llegar y compartir la mayoría son clientes jóvenes los que viven en el edificio entonces en la foto no se ve pero ese está abierto a un jardín donde está la piscina y por eso decidimos dejarlo completamente visto Eva incluso si ven toda la tubería que lleva las lámparas Eva lo diseñó digamos de eso se pasó un plano de dónde tenía que ir cada tubería siempre que trabajamos juntos Eva lo primero que nos pide es el plano de cómo vamos a mueblar en base a eso ella ya puede diseñar toda la iluminación entonces todos nuestros planos y toda la información se la tenemos que pasar antes para que ellas puedan completar al final hay dos cabinas que se pueden cerrar son herméticas y tienen televisión para que puedan hacer alguna reunión por zoom o algo y al centro es una banca profunda como para acostarse y trabajar con la computadora y este es el último nivel el nivel 22 que es una área abierta como chill entonces tiene su jacuzzi su churrasquera su área de vista hacia la ciudad esto tiene una vista al aeropuerto donde se pueden ver los volcanes entonces queríamos que esto fuera como una luz bastante lounge se pudiera decir en el exterior con jardineras no flotadas pero sí delineadas para que obviamente vieran las gradas del jacuzzi y nadie se cayera cómo iluminar las jardineras en cada arbolito ¿verdad? miramos el proceso siempre se hacen pruebas de luces las famosas pruebas de luces que en cada proyecto sí trato que interactúe siempre hay cambios en obra este proyecto se lo traemos porque aquí esta residencia que diseñamos en el paredón la clienta es extranjera también y aquí se nos pidió toda la arquitectura y todo el diseño interiores obviamente siendo una una clienta que fue que es muy especial le dije que por favor incluyéramos a Eva y gracias a Dios porque sí cambió por completo la forma que una casa normal en el puerto se hubiera iluminado es como les decía la casa está en el paredón trabajamos toda la arquitectura trabajamos todo el diseño de interiores está frente al mar obviamente ¿verdad? y hicimos unas gradas helicoidales que yo le había pedido un requerimiento de cómo iluminarlas a Eva y me dijo que no ¿verdad? y de ahí salió la frea se parece usted está acá porque entre las disciplinas ustedes tienen que confiar en el equipo en la especialidad de cada uno de los que participen y parte de los requerimientos del arquitecto fue aquí va a haber madera son unas gradas yo quiero que esto se mire de noche entonces se empezaron a trabajar el poder delinear toda la entrada esa es la entrada principal es un lienzo o sea no se pueden imaginar o sea uno es bien chiquitito ahí y como la iluminación hace que se pierdan las dimensiones que en este caso pues el arquitecto Fernando no sólo fue el arquitecto per se de la obra sino fue parte del proceso de construcción y parte del interiorismo entonces sí se volvió un poco multidisciplinario el trabajo ¿verdad? sí, aquí como arquitectos entramos desde cero con la obra con el ingeniero constructor la casa la diseñamos junto a la arquitecta María André Nolc que es graduada también de la Marro nos la construyó Edgar Herrarte entonces fuimos de la mano durante todo el proceso tuvimos mucha suerte que la clienta como no vive en Guatemala no iba a todas las reuniones y la verdad eso hasta agiliza un poco todo porque nosotros teníamos libertad absoluta de tomar decisiones bueno, no siempre respetábamos ciertos lineamientos pero nos dejó diseñar algo que nosotros creemos que es diferente para el puerto sobre todo que es diferente para el paredón ella sí nos dijo que no quería un solo rancho por ejemplo que no quería tener que lidiar con ese mantenimiento entonces fue como bueno como hacemos una arquitectura contemporánea en el puerto pero que sea una arquitectura fresca una arquitectura que invite a estar allá y que pertenezca al lugar donde está por eso siempre les piden tanto aquí en la U tanto análisis de sitio y todo y la verdad es que es importantísimo como les he dicho yo a otros clientes que han venido a pedirnos casas del puerto les digo esta casa en el paredón realmente no pudiera haber estado en ningún otro lugar más que en ese terreno y en esa playa sí porque no habían casas así en el paredón o sea cuando empezaron y todo el mundo y así va a ser pero la verdad es que sí era romper todos los bungalitos a dos aguas que ustedes miran en el paredón y miran esta casa estilo cabo o sea sí es otra historia obviamente la iluminación con materiales muy puros del lugar madera y estas estas gras que yo le dije sé igual de qué van a hacer no sé por ahí hay una foto donde el pobre albañil haciendo la estructura de hierro o sea sí fue genial esta casa también fue en época de pandemia y cuando nosotros le propusimos a la señora la iluminación su respuesta es oh it's ok y Fernando será y pues el resultado es este verdad y la verdad que es mucho mejor de lo que hubiéramos creído yo no le había entendido cuando presentó cómo quería iluminarla no le entendí pero dije bueno probemos al final tengo que confiar esta es la casa durante el proceso de construcción todavía pero para que vieran un poco la parte de la iluminación solo ojo perdón en la aplicación de luminarias cuando reciban sus cursos tienen que saber que las aplicaciones muchas veces hay luminarias para indoor que les van a explicar sus maestros los IPs y obviamente los outdoor que también tienen que ver los IPs altos entonces hay muchos catálogos cuando ustedes diseñen y más que ahora todo es tecnología que pueden bajar en línea con los IS y lo descargan si manejan Lumio no sé si todavía manejan Revit ahora son otros programas pero la idea es que ustedes pueden empezar a diseñar con algo viable a construir ¿verdad? Este apartamento lo trajimos también porque es un apartamento que remodelamos en zona 14 realmente le dijimos a la señora que los cambios iban a ser sencillos solo unos pequeños cambios en iluminación y aquí la arquitecta diseñó algo que obligó que destrozáramos todos los cielos se volvió una obra de 8 meses no pasó navidad en su apartamento pero el producto final realmente fue lindo y es un cambio increíble lo que se logró aquí ya pedimos el apoyo el apoyo de Iluminema acá en la lámpara pues que hicimos una abstracción de la marimba de una manera totalmente diferente entonces yo le llamo flautas de vidrio que estas las hacemos en diferentes aplicaciones entonces también buscábamos que fuera una parte orgánica porque todo es bastante lineal entonces dentro de lo lineal que era la mesa que si era una de las especificaciones pues está esta curva para romper y darle movimiento ¿verdad? bueno aquí quise como ponerles una foto del proceso ¿verdad? que si es un proceso totalmente artesanal como el que vemos acá y ven lo elegante y sobrio que se ve todo integrado ¿verdad? entonces yo creo que es algo que pues solo compartiendo como ya decimos las diferentes disciplinas logramos proyectos así que cada quien el experto en donde es su área ¿verdad? igual la consola pues si la cuenta de la consola si la consola fue diseñada para el apartamento necesitamos una pieza icónica en el vestíbulo le decía yo y fue inspirada realmente en el piso del Teatro Nacional que diseñó Freddy Recinos por eso las curvas de verdad nos tomó como ocho meses llegar al diseño final tuvimos que hacer prototipos y todo pero lo logramos y ahí el top mide 3.40 metros de largo la parte alta entonces era un espacio enorme y no conseguíamos en el mercado nada para poder poner ahí entonces dijimos bueno diseñémoslo pero diseñemos algo que sea un punto focal en el en el ingreso creo que es uno el último no los vamos a cansar diferente al otro apartamento este apartamento si nos lo pidieron desde planos nosotros trabajamos muchísimos proyectos en edificios nuevos el cliente se acerca a pedirnos la distribución y que le hagamos toda la arquitectura interior del apartamento y que después nos quedemos trabajando el interiorismo y este fue uno de de esos proyectos se trabajó en Cayalá y desde que entramos entramos de una vez con Eva y ya teníamos especificado donde iban a ir las las lámparas de Emma realmente aquí si le dimos rienda suelta si ustedes conocen varios artistas modernos hay esculturas pinturas fotografías de muy alto y revela su relevancia al apartamento este tipo de proyectos es lindísimo porque realmente uno está limitado por la estructura del edificio y se vuelve un reto interesante cómo agarro yo algo que ya habían diseñado para que fuera de una forma y lo reinterpreto y lo hago para que le funcione a una familia de otra forma completamente aquí unimos tres apartamentos y era una señora con su hija y se los diseñamos específicamente para ellos pero como les digo limitados por la estructura y todo lo que tenía ya el edificio ahí pueden ver como lo que les decía de los colores neutros que me encanta y la iluminación también para guiarlos un poco en las aplicaciones en todo lo que es residencial utilizamos tres mil kelvin que ustedes van a poder comprender que es una luz bastante amarilla ¿verdad? y en este caso estos nichos tienen la luminaria obviamente que hace la luz hacia arriba y hacia abajo y está forrada de lámina de oro ¿verdad? Sí, que tal vez caba la lámina de oro fue algo que quisimos incorporarle en la lámpara del ingreso porque aquí también en uno de los costados está este mismo detalle de los nichos esta lámpara como ella se mantiene la quitación entonces la lámpara está reflejando los movimientos tanto las cuerdas del salto del caballo que quisimos expresarlo en las curvas que se ven en esta pieza entonces yo creo que básicamente estamos y tal vez en esta somos todos somos todos sí, tal vez en este quisimos incorporar que no solo somos nosotros como lo mencionamos anteriormente sino que hay mucha gente que trabaja junto con nosotros artesanos albañiles diseñadores arquitectos artistas la verdad eléctricos ¿a qué qué? eléctricos correcto entonces realmente somos todos y son ustedes también que vienen en camino que van a hacer que Guatemala sea vista de una manera diferente y que Guatemala es uno de los mejores países de Latinoamérica aplausos Aplausos